con esta receta ya no tendremos más panes secos este jarabe está riquísimo para ello vamos a necesitar tres tazas de agua una rajita de canela la cual vamos a despedazar o hacer así en murusitas una cucharada de crema de vainilla o pueden ser hasta dos cucharadas de crema de vainilla y una taza y media de azúcar pocos ingredientes y súper fácil de hacer lo que vamos a hacer es llevar a una olla para colocar al fuego todos los ingredientes aquí vamos a poner el agua ponemos también el azúcar la canela y la vainilla todos los ingredientes juntos una vez que ya los colocamos vamos a llevar al fuego a temperatura alta y vamos a revolver de vez en cuando para ayudarnos a que todos los ingredientes se integren perfectamente bien así vamos a dejarla a que de su primer hervor al que al dar su primer hervor vamos a bajar a temperatura baja la más temperatura más baja que tenga tu estufa y vamos a dejar hervir por cinco minutos puedes tapar para que no se absorba el líquido vamos a colar después de esto para retirar toda la canela que cocinamos vamos a dejar que se enfríe yo lo dejo a temperatura ambiente unos cinco minutos o diez minutos aproximadamente y después lo pongo en el refrigerador ya listo está frío lo utilizo la mamila repostera y aquí voy poniendo la cantidad que vaya requiriendo para humedecer mis panes súper fácil de hacer chicos súper súper fácil de hacer y además da muy buen resultado para humedecer nuestros pasteles aquí yo estoy humedeciendo un pastel de vainilla y queda riquísimo le da muy buen sabor y muy buena textura pues espero que mi vídeo te haya gustado comparte suscríbete a mi canal y dale like